Música Estamos viendo uno de los tatuajes más raros que se puede hacer Nacho, está tatuando un cuello La zona del cuello tiene la piel muy finita, muy sensible Y por eso dicen que es bastante complicado En estos momentos, Guillampieres, la persona que está con el cuello para arriba En una posición bastante incómoda Nacho, ¿qué es lo más difícil de tatuar un cuello? ¿Tenés cuidado con la piel que es finita? ¿La incomodidad del tatuado? Por sobre todo la incomodidad del tatuado Que digamos, la persona tiene que estar todo el tiempo tragando Se le mueve la nuez y eso Y eso es medio complicado Porque uno tiene que parar Y bueno, nada, se te puede atarcer a alguna niña O algo de eso, ¿viste? ¿Qué es lo que se tira su piel? ¿No importa que sea una piel más fina que en el resto del cuerpo de repente? No, 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 para nada Esto te queda entre la dermis y la epidermis Digo, no, no es algo que te perfore la piel Por eso, si perfores la piel estás latimando Por lo general los tatuadores, los buenos tatuadores, no lastiman la piel Ganaste dos premios ya Gané dos premios, sí, por suerte Ayer gané mejor del día Y gané con la carita del hijo de Segundo Realismo ¿Vos elegís de todos los tatuajes que haces en el día? ¿Cuáles presentás? ¿Es algo que se hace en acuerdo con la persona que se viene a tatuar? Cada tatuador tiene su modelo Y bueno, en este caso yo tengo a Jambé Que bueno, y tiene su estilo, perdón Mi estilo es el Realismo Es lo que me gusta hacer Más allá de otras categorías más Yo competí en Realismo con la carita del hijo de él Porque ya te digo, para mí es la mejor categoría Él presta su piel, digamos, como lienzo Y vos ponés tu arte encima de él ¿Cómo es? ¿Se cobra el tatuaje igual? ¿Se dice no, bueno, en este caso no? ¿Cómo se maneja eso? Regularmente la persona que viene a tatuarse Con uno, con, no sé, para competir Yo, en lo personal, la elijo Este, por ser cliente de mi local ¿Viste? Y de ahí lo conversamos Me tiene que servir a mí el diseño Como para presentarlo Y le tiene que servir a la persona De cómo le va a quedar para el resto de la vida ¿Cómo va ese cuello? ¿Se puede respirar, tragar y todo? ¿O te estás acalambrando ya? Complicado, es una cena complicada Pero llevadera Llevadera ¿Cuál fue el tatuaje más raro que te hiciste? Porque tenés mil Tengo mucho Tengo mucho El ombligo, dice aquel A ver, ¿cómo va el ombligo? ¿Estás loco, man? ¡Y la jodiste!